Sevilla y Valencia enfrentados en el Ramón Sánchez Pijuán El Valencia que buscaba ganar partidos lejos de su terreno de juego Su gran asignatura esta temporada, entre otras Y ahí vemos a Fernando, jugador del mes en la liga El balón parado, una de las fórmulas para el equipo ahora dirigido por parte de Poro Para encontrar el camino del gol No lo hizo Carlos Soleri, tampoco aquí en Nezirin la transición Valencia con ese sistema de tres centrales y dos carrileros Y con Mano Vallejo, novedad en la titularidad para golpear a las manos de Poro Gran pase de Jules Koundé, gran control y gran definición de Suso Pero estaba fuera de juego El gol que no iba a subir al marcador, que es Goodell El que intenta sorprender con esa folla seca, sin conseguirlo Otra de las novedades, bastantes rotaciones, tanto en uno como en otro equipo Ya en la segunda mitad, Gonzalo Guedes, que estuvo muy activo durante todo el partido Llega para intentar meter ese centro, balón rebotado A Mano Vallejo y su tiro acaba en las manos de Bono, que reacciona a tiempo Y aquí Suso para Papu Gómez, de puntera porque se le echaban encima Para meterle velocidad y acaba atrapando Jasper Zilesen Aquí el gol, Fernando para Nezirin, sincronización perfecta, límite en la posición Pero gol válido, 18 suma ya en la Liga Santander, el internacional con la selección marroquí Ahí vemos la posición, la repetición como Fernando, uno de los cambios Junto a Acuña también el Papu Gómez, que al final le da la asistencia a Enesiri Sevilla 1, Valencia 0 Sí, ha sido una pena porque es verdad que ellos han tenido el control del partido Sabíamos que tienen jugadores que la tocan muy bien, que la mueven muy bien Un equipo muy ordenado que está haciendo una liga extraordinaria Ha estado hasta el final en la lucha por el título Sí, hemos tenido, de hecho con el 0-0 creo que hemos tenido algún contraataque Sabíamos que ellos iban a tener el balón y en las salidas nuestras podíamos hacerles daño Pero no hemos sabido definir, no hemos conseguido ese gol Y nos han hecho el 1-0 y luego pues a remolque toda la segunda parte Ha sido difícil Bueno, yo creo que por seguir haciendo número Intentar mejorar siempre Así que es verdad que el partido del Bilbao aquí en casa yo creo que fue una pena No solo para nosotros, sino para todo el mundo Que yo creo que tenía ganas de la gente también de ver algo diferente Pero bueno, una pena Pero yo creo que hicimos un buen partido contra el Madrid Sacamos también un punto, que fue un partido muy difícil Y hoy hemos vuelto a ganar Sí, yo creo que no, que bueno, que ya la liga no es más una idea que tenemos Yo creo que, como tú has dicho, el partido del Bilbao nos fastidió un poco a todos Y bueno, yo creo que ahora el objetivo es seguir haciendo puntos para intentar quedar lo mejor posible ¡Gracias! ¡Gracias!